Repito, reitero, lo que Dulce, lo que Jocelyn y lo que yo buscamos son todas sus compañeras que están aquí atrás, que son de la zona rosa, de la avenida, de trabajos, amigos. Lo que queremos es que nos entreguen el cuerpo y ya pueden hacer la investigación que quieran, pero que nos entreguen el cuerpo. Pueden checar dónde se va a velar, si quieren, dónde las impulsamos, todo, pero que nos lo entreguen ya. ¿Y según los tubacas del final de tu parte de Chiapas? Mira, es lo que les comentaba a ellos, que ella llegó de Chiapas y le hicieron un acto de nacimiento en Ishuacán de los Reyes porque en algún momento necesitaba tener papeles. Ella, al parecer, vivió un tiempo ahí, entonces accedieron a hacerle sus papeles ahí, pero realmente ella no es de ahí. ¿Pero de Chiapas, de qué lugar se veía? No sabemos, jamás lo externó. Como lo decía mi compañera, ella tuvo un problema hace tiempo y tiene una tragedia donde no le permitía expresarse bien. Entonces, aparte tenía un problema, o sea, pasó por muchas situaciones en las cuales ella jamás se externó de dónde era su origen familiar. Por lo mismo no podemos hacer nada en ese sentido. Si no, ya nos hubiéramos movido, ¿no? Si hubiéramos un nombre, un dato, una ciudad, nos movemos, pero no la tenemos. Incluso el diputado Iván Chincoya nos ofreció el transporte, nos ofreció viáticos para podernos mover por si es que había la opción. Pero, ¿a dónde nos movemos? O sea, el único lugar donde nos vamos a mover es a la fiscalía porque nos tienen que entregar el cuerpo ya, porque ya pasaron muchos días. ¿Me recuerdas tu nombre? Eduardo Medina, soy vicepresidente de Orroyo Veracruzano y me acompaña la directora Dulce Meléndez. ¿Quién es la persona que quiere que les entreguen? Se llama Karina López, mujer trans de 40 años. ¿Poyeció? El día viernes en la tarde, trabajadora sexual.